El teatro tiene una magia especial, sobre todo cuando lo vives. Sirve para vivir, el teatro es vida. El teatro es la vida. Tita, verdad, el teatro es verdad. El escenario, yo creo que en cualquier aspecto, es un subidón de adrenalina. Estos son diferentes adjetivos de actores y directores locales para describir lo que significa el teatro en sus vidas. Y es que el 27 de marzo se celebra el Día Mundial de Este Arte, una disciplina artística que siempre ha ido de la mano de los hombres. Sobre todo la historia del teatro, que ha vencido a todas las guerras y a toda la civilización, por algo sea. El teatro ha estado siempre agonizante, pero que no se ha muerto nunca y no se morirá nunca, porque el teatro somos nosotros, el teatro son nuestros conflictos. Una mezcla de ficción y realidad en el que unas tablas y un público te dan la oportunidad de convertirte en otro personaje, en expresarte a través de otra persona, en dar vida a la imaginación de escritores. Yo pienso que el actor hace tantos papeles tan diversos, que es como toda una vida reencarnándose en cada momento, en el papel que le corresponde en ese momento hacer. Y yo pienso que la vida en comparación con el teatro tiene algo también de eso. Y claro, te daba la magia de meterte dentro de un personaje, igual alguien que tenía una mentalidad diametralmente opuesta a la tuya, y el poder meterte dentro de ese personaje, interpretarlo, sentirlo, era una cosa muy bonita de experimentar. Yo pienso que en muchos de los personajes que haces, sacas a la luz partes de ti, que de otra manera no saldrían nunca a la luz. Duras temporadas de ensayos, nervios antes de salir a escena y la gratificación de los aplausos, las lágrimas, las sonrisas o la tristeza de un público. Pero para llegar a esto hay que pasar por todo tipo de situaciones. El principio del teatro en la ciudad comenzó con el grupo Ruzafa y los esfuerzos de un militar por hacer un teatro de entretenimiento y descanso. Más tarde los hermanos Jiménez formaron el grupo Tayabí y de una clase de literatura surgió el grupo Concord. Hoy son muchos los melillenses que forman parte de grupos como Arrabal, Bomba Lurina o Mierrolde, entre otros. Actores y directores locales que han decidido dedicar su vida al teatro fuera de nuestras fronteras, como hizo Armando Pelayo hace 54 años y que no piensa dejar. ¿Cómo puedes soportar tu vida, no? O sea, de estar en carretera siempre de un lado a otro. Y yo decía, yo, maravillosamente bien, lo que yo no soportaría es estar metido en una oficina. El teatro como entretenimiento, pero también como medio para llegar a ciudadanos sin distinción de edad o de cualquier tipo de clase o situación. El arte dramático, un pedazo de vida que se puede representar en cualquier lugar y en cualquier momento. El teatro tiene que entretener, tiene que culturizar también y tiene también que denunciar un poco lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, porque a veces la vida supera mucho más a la afición, no a la realidad. Nos encontremos para que nos divirtamos, para que lloremos, para que suframos, para que nos emocionemos. ¡Feliz día del teatro!